Yo sé Adidas, sí, sé Adidas y la lucí con orgullo, con todas las camisetas de la selección lógicamente. Y bueno, esta unión que se da con la selección, que es un producto también muy fuerte, la selección peruana de fútbol para dar es un secreto, que es uno de los mejores productos que hay ahorita en el Perú. Esta unión con Adidas nos fortalece mucho más. Sí, definitivamente. Van a salir las cosas bien y Adidas va a ser parte de los triunfos de la selección. Carlos, ¿cuál es el modelo más bonito que ha vestido Adidas? Yo he vestido la del 82, pues, y es el mío más bonito. Ahora es otra cosa, mejor todavía. ¿Perdón? Bueno, espero que se solucione esto lo más pronto posible. Es lo único que te puedo decir, mientras la selección no se vea afectada, yo, chitón. Si la selección se ve afectada, bueno, ahí sí tendré que hablar. Gracias. Gracias.